El comandante Chávez sembró la esperanza. Desde una postura de una solidaridad infinita, nos apoyó a los pueblos. El carácter aguerrido del comandante le dio algunas enseñanzas a nuestro actual presidente oliviano, que es el compañero Evo Morales. La figura de Chávez al final pasará a la historia como un gran unificador, como la masa que ha unido a diferentes países en Latinoamérica. Y me parece que esta figura irá creciendo mucho más con el correr de los años.